Bueno chicos, os traigo algo nuevo al canal, un juego diferente al de Crash of Cards Un juego que se llama Rascar Revolve, ya lo estáis viendo en pantalla Y bueno, os voy a explicar un poquito de que va Me lo he descargado, lo tenéis este mes en Playstation Plus gratis Un juego offline y online en el que vosotros si queréis podéis jugar con varios amigos O simplemente hacer las misiones Hay tres modos de juego, hay misiones, supervivencia y supervivencia extrema No sé exactamente de que va el juego, pero por lo poco que he leído Sé que hay que matar a unos juguetes malvados Y bueno, con pistolas o lo que te vayan dando en el juego Entonces, ¿qué os parece si os echamos... Me voy a pasar el modo de juego misiones Voy a pedir si os gusta el juego y queréis que traiga la segunda parte La segunda parte sería este modo supervivencia 50 likes, ¿eh chicos? Vale, nos dan a elegir entre Axel, Mankicham, Billy o JM Y bueno, vamos a elegir Axel, Mixmo Está preparado así Vale, come caramelos para recuperar vida y estar un paso más cerca de entrar en el estado Sugar Vale, bienvenidos, Rascals Completar Completar tres o más misiones para enfrentarnos al jefe final Vale, no sé exactamente qué voy a hacer Ahí vamos con el personaje Vale, ahora Encuentra la piruleta mágica escondida en las chisteras Vale, no sé exactamente qué tengo que hacer Pero yo voy a matar Burros estos Si son burros, son piñatas Vale, esto nos va dando caramelo Perfecto, los cojo Vale, una piruleta Acojo en el triángulo Ojo, se va a tomar por saco Más burros No sé exactamente qué tengo que hacer Ok, aquí hay otra chistera La piruleta Ok Se ha ido para allá esta vez Bueno, primera visión, hay que buscar la piruleta Madre mía Ahí está la pesadilla esta Aquí hay otra chistera La piruleta se va para allá No salta muchacho Salta No salta en nada, hombre Vale, aquí Vale, hay nada Más piñatas Trofeo ganado Cojo jauría que está aquí No he acabado todavía de entender qué había que hacer Vale, chocolate dorado Recoge las monedas de chocolate ¿Qué monedas de chocolate? ¿Dónde hay monedas de chocolate? ¡Fáquense con el amo? ¡Fá этой esta , nuncaThree y a Bof reflects De mañana las vega ¡No hay tampoco la ceniza! ¿Cómo son wones? Pero no me gusta Todo el mundo Y lo que no se os da del parque Lo que hay es final exterior voy a buscar, vale, ahí hay un le están señalando que hay que ir hacia allí tenemos tiempo, chicos mojaré, niño estas monedas no sé exactamente qué tengo que hacer las cojo madre mía, a ver si he dejado a los burros ya que pesado madre mía, madre mía vaya un sándwich me voy a estar haciendo esto aquí vaya un sándwich voy a coger las monedas de chocolate ahí está dejadme un papurro ya faltan menos aquí el payaso este de laverno no te quedan, hombre la última están ya todas, o qué mirad, buen día es que hay más no hay más galletas vale, allí hay más por lo que puedo ver sube, sube, sube hombre burro vale, ahí que ir hacia allí cojala, cojala ahí está, perfecto 6 segundos quedaban, eh vale, son una misión completada dispara a los globos para detener a las piñatas ¿globo?, ¿qué globo?, ¿dónde hay globo?, ¿aquí? sam riveri ¿qué es dasis? para que fuera hombre ahí está recarga, recarga para ahí el globo para ahí el globo Venga buen día, si estoy dando Anda los globos, eso Vale, vale, guay, guay Más globos por el cielo Vale, de momento no veo nada Madre mía, el Teddy, que pesado Me he llevado los bocados Ahí hay otro globo Me han hecho el Vigali A ver, uno menos Otro por aquí Mira, me faltan menos Por aquí no hay globo A ver, madre mía Suéltame, Teddy, hombre Vale, hay que ir rápido Que queda poco tiempo Y no sé exactamente dónde puede haber más globos Ahí hay uno, ahí hay uno Vale, venga, va Quedad menos Madre mía, pero qué difícil Derrota a enemigo Gigante A ver, a ver, a ver Vale Madre mía Madre mía, si lanza rayos Pues ya miras tú ¿Cómo me cubro yo de eso? Se me va a matar Se me va a matar Pero si me ha revintado en cero coma ¿Qué es lo que me estás contando? Dale, 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 dale La pata, la pata ahí Bien, bien Vale, aquí hay caramelos Cúrate La cristana, eh, chicos Esta no Dale una pata ahí, qué buena La cabeza, la cabeza, la cabeza Último golpe Último golpe Seis segundos, eh Seis segundos Me lo he cargado A falta de seis segundos Vale, encuentra los huevos de pasco escondidos Guay Vale, están allí, nos señalan Y voy a ir a por ellos No me deja pasar Vaya tela Es para allá Es para allá ese Que por culero Vale, última misión, chicos Para allá Vamos para allá Acá hay uno Triángulo Venga, vende Dejadme, hombre Que pensado, burro Hay que darle muchas veces al triángulo Para que se abra O a saber tú Qué hacer What the fuck Vamos para el siguiente Ahí arriba Qué tal, hombre Qué burro En todos lados Venga, va Me está andando Y no me está botando Un pedo Vale, ya, hombre Sugar Vale Exactamente No sé qué es esto R1 Vamos a ver Vamos a ver Se lo carga así Tal cual Venga, hombre Qué rápida es Venga, vamos Vale, está por aquí Vamos Queda poco tiempo Rápido 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 Antes de que venga Queda buen día Ahí está Vamos Ahí está Fisión completada Ahí está Y ahora Estéis preparados Para el jefe final A acabar Con él Antes de que se agote el tiempo Si os quedáis sin vida No podréis seguir Luchando Vamos a ver El jefe final No sé muy bien Hemos completado Tres misiones De la cinco Dragon Vale Flario Flario Vale Yo me voy a ir a la cabeza ¿No? ¿Dónde está el Dragon CT? Madre mía ¿Dónde está? Se supone que está Jege ¿En el castillo? ¿O qué? Madre mía Míralo Madre mía Ya pensaba yo Que era más grande ¿Qué pasa? ¿No ataca? Usted ya Sí, sí ataca Sí ataca Vale De momento No nos ha quitado Mucha vida No salta No te El Tor El Tor No, no Aquí no te acerques Aquí no te acerques Va Muere 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 Madre mía Vaya ataque Nos pega este Arriventa 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 Y así es que no me puedo librarte Cuando me estaba andando con las llaves Te tienes que joder y aguantarte Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ¿no? Te muere ya Oye, mañana What the fuck is it that? ¿Qué se supone que tengo que hacer con él? Tacho, venga, muérete ya Paquito Venga 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 Venga, muchachete Venga, muchachete ¿Qué se supone que tengo que hacer con él? Venga, muérete ahí, muérete ahí, venga Venga, se me gusta el tiempo Venga, se me gusta el tiempo 35 35 35 Pero ya ¿Pero qué tengo que hacer? Le pego una patada o algo Y si no se tira Tírate ya Me pide la patada muchacho Mira hombre ¿Cómo que he perdido? Le he quitado la vida o no se la he quitado Madre mía enemigos desmontados Compañeros levantados Combos total 9.900 Bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo Dar como he dicho antes Una mínima cifra de 50 likes Si queréis que suba El próximo modo de juego Supervivencia Y nos vemos en el próximo vídeo